Fx 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 Amigos, estamos en el boot de Fx Y bueno, dije yo ¿Qué traen de nuevo? Porque bueno, conozco lo nuevo que era el Crown y todo eso Pero bueno, realmente me han dejado con la boca abierta ¿Puedes explicar lo nuevo para este año? Esta es la línea dreamline Estos son todos los mismos en todas las configuraciones diferentes Este es el nuevo Dreamline Es el mismo rifle Pero diferente configuración Diferentes accesorios Pero es el mismo rifle ¿Puedo cambiar manualmente? ¿Puedo cambiar de esto a esto? Vamos a suponer que compraste el Dreamline básico Y luego un mes después quiero entrar en Fuel Target Y dos meses después Si quieres ir a tirar Fuel Target Pues compras los accesorios Y tú lo armas como un Lego Si compras este Lo puedes armar como este o como este como un Lego Es realmente muy muy fácil Es regulador Es regulador externo Lo puedes ajustar Lo puedes ajustar Lo puedes ajustar Lo puedes ajustar Es la misma arma Solamente compras el accesorio del link del gatillo El ajustador del martillo De la válvula Y el regulador Lo puedes ajustar de manera externa Realmente es muy fácil Muy bueno Capacidad larga de magazines Muy bueno Lo mismo que tienes en el Crown Pero ¿cuánto? Justo bajo $1,000 El mismo precio El mismo precio El mismo precio El mismo precio Empezando desde los $1,000 Como la configuración básica Y luego puedes Y puedes volver Si quieres volver Puedes regresarte A la configuración inicial Y puedes ir comprando accesorios Así que bueno amigos Esto es lo nuevo de FX Que realmente Me ha dejado Impactado Y es con el sistema X Barrels Entonces puedo cambiar calibres Puedo cambiar liners Viene con el sistema X Barrels De la marca FX Puedes cambiar liners Y puedes cambiar calibres Así que amigos Tienes un rifle Y puedes hacer 5 más Si te da la gana Lo que estás soñando hacer Pues lo puedes hacer Con el Dreamline Lo nuevo de FX En el IWA 2018 Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esto va a estar disponible Este verano Este verano Estará disponible Ya para venta Me imagino que irán saliendo Poco a poco Los accesorios y modelos Pero bueno Ya realmente Es muy emocionante Saber Que podrás hacerte De 3, 4, 5 rifles Con una sola inversión De rifle grande Añadiendo accesorios Como un Lego Como comenté Y bueno Tener el rifle Que siempre has soñado Como dicen los de FX Amigos Nos vemos pronto Desde el IWA 2018 Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando Vamos a seguir caminando